A veces los estereotipos de las películas se cumplen, ¿eh? Yo me acuerdo que de chamaco, mi primo Arturo Mussi, que a ver, no sé si me está viendo ahí en Baja California. ¿Arturo? ¿Arturo? ¿No te lo digo? Mi primo Arturo nos llevaba a mi hermano Ricardo y a mí a la matiné. En la mañana, dos películas, dos. En una ocasión nos llevó a ver dos películas que recuerdo muy bien. Una se llamaba La Curva del Diablo, que era de carreras de automóvil y una curva en donde todo el mundo se salía y se rompía el actriz. Y la otra era El Hombre Mosca. No se me olvida esa película, que es así de las joyas chafas del cine de ciencia ficción de la década de los 50 y 60. Ya era película vieja cuando yo la vi, pero bueno, la seguían sacando en el cine porque casi no sacaban películas en la tele, porque casi no había tele, había tres canales o cuatro canales. Bueno. En esa película, un científico desarrolla un sistema de teleportación. Se mete en una caja metálica, saltan unas chispas, desaparece de esta caja y aparece en otro lado. Y algo sale mal, una mosca se mete en la otra cajita, hay un cortocircuito en el aparato y cuando el tipo este desaparece, aparece del otro lado, en la otra caja, convertido en persona pero con manos y cabeza de mosca. Le dije que no era una película muy buena, que digamos que era medio chafa. Bueno. Hace poco, por cierto, hicieron una versión moderna de la misma película que no he tenido la paciencia de ver, es más, no he tenido la paciencia de volver a ver la película vieja. ¿Por qué le cuento todo esto? Bueno, porque los científicos ya están haciendo cosas de ese tipo, los biólogos en particular. El tomar genes de un organismo y meterlos en otro es algo ya común, sobre todo a nivel de laboratorio. Acuérdese que los genes son colecciones de instrucciones químicas que sirven para fabricar una proteína. Cada gene sirve para fabricar una proteína. Y las proteínas tienen una o varias funciones en el cuerpo. Entonces, si un gene está cucho, tiene algún problema, pueden ocurrir problemas muy serios en todo el cuerpo. A veces basta, perdón, a veces basta con una pequeña modificación en un gene para que disminuya el funcionamiento del sistema inmune y le dé a usted gripa fácilmente. No es mi caso. Y además no lo puedo contagiar a través de la pantalla. No se espante. Ya es posible, por ejemplo, tomar una planta de maíz. Esto se hizo hace ya un par de décadas, más o menos. Y puede usted tomar un gene de una bacteria. Toma la planta de maíz y le pone el gene de esta bacteria. Ese gene permite que la bacteria fabrique una sustancia que mata insectos, pero que no afecta a los seres humanos. Es un insecticida natural que no es tan agresivo como los insecticidas que hacemos nosotros los seres humanos. Entonces, ¿qué pasa? Que la planta de maíz crece y si un insecto se para encima y se la come, se muere. Esto reduce la cantidad de insecticidas que hay que usar para proteger las plantas, eso protege al ecosistema, bajan los costos de producción de los alimentos porque no hay que fumigar tanto o no hay que fumigar, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha gente, entre ellos científicos renombrados, yo conozco a varios, ven a esta tecnología con cierta reticencia. Dicen, bueno, es que hasta no entenderla bien hay que irse con cuidado, no hay que aplicar la tecnología transgénica, la que permite transferir genes de un organismo a otro hasta no saber qué problemas puede tener. Se ha soñado con la posibilidad de que usted le pone una modificación a una planta de maíz, por ejemplo, para que resista herbicidas. Los herbicidas son estas sustancias que matan malas hierbas. Si se le llena de malas hierbas, su terreno tiene que echar herbicida rápidamente antes que las malas hierbas fastidien las raíces de sus plantas, pero tiene que hacerlo con cuidado porque el mismo herbicida que mata a la mala hierba mata a su planta. Bueno, si usted le transfiere una resistencia genética a las plantas de maíz para que resistan el herbicida, puede usted echar herbicida a lo bestia, se mueren nada más las plantas malas y su planta de maíz queda bien. Pero, ¿qué pasa si brinca del maíz a una mala hierba el gene que usted le puso? El próximo año va a tener usted malas hierbas que son resistentes a los herbicidas. Se va a llenar de malas hierbas sus cultivos, va a echar usted herbicida sin resultados y antes de que pueda usted reaccionar va a perder la mayoría de sus cultivos. Si eso le pasa a usted, se queda pobre. Si eso le pasa a un país, viene el hambre, la guerra y ya sabe usted qué cosas más. Esa es una de las muchas preocupaciones que tienen estos investigadores. Ahora, hasta hace poco estas preocupaciones eran teóricas, pero ya se han documentado casos y de eso trata esta colaboración de procesos naturales en donde se ha visto que los genes de una planta, los genes naturales de una planta brincan a otra especie. Aparentemente hay un mosquito involucrado y hay un proceso bioquímico que todavía no se entiende muy bien que también implica la presencia de un virus y alguna cosilla más. Pero el hecho es que de manera natural, inevitable, en el mundo natural, fuera del control humano, ya existen documentados casos, muy pocos, de genes que brincan de una especie a otra. ¿Qué tal si el gene que está brincando de una especie a otra es como el que le acabo de mencionar de la resistencia a los herbicidas? Una planta así podría ser chusa con el ecosistema terrestre. Es por eso que el mundo de la ciencia está dividido de una manera más o menos clara entre los que están muy a favor y los que están muy en contra de la tecnología transgénica. Como suele suceder, lo lógico será encontrar un punto medio. Existe la sospecha de que se puede mejorar la tecnología transgénica, la seria sospecha y bases para esto, de manera que los genes quedan insertados en partes de la célula en donde no pueden ser transferidos a otras células. Parece que usted puede insertar genes en un organismo sin que exista la posibilidad de que esos genes brinquen a otras especies. Si eso es cierto, va a ser posible desarrollar plantas transgénicas que sean ecológicamente seguras. Pero esto todavía está en veremos. Lo sano, lo lógico, lo razonable en la actualidad, que es lo que hemos venido diciendo aquí en Íñigo desde hace tiempo, es que se impulse el desarrollo de la tecnología transgénica, pero que no se lleve a nivel industrial a gran escala hasta no estar seguros que funciona de manera confiable. Usted me preguntó esto. sígueme preguntando y sígase tomando su cafecito que le hace bien. Nos vemos. Gracias. Gracias.